Tengo hambre voy a ir a mirar si hay algo de comer Si ahí voy a comer Té zombies Voy a ir a esconderme aire Uy no, voy a sacar un hacha y matarlos Listo voy a ir afuera Listo voy a ir afuera Ven montate rápido Gracias ¿A dónde vamos? A mi casa Ok Wow hermosa casa Gracias vamos a dormir Ok Escucha zombie Voy a mirar si hay zombies Si hay voy a matarlos ¿Qué está pasando? Tengo que ayudarlo Hola buenos días Hola buenos días Uy no Tengo hambre voy a ir a mirar si hay algo de comer No hay Disculpe no hay comida Lo siento no hay Vámonos Vamos rápido Vamos a hacer un saludo Vamos a hacer un saludo Vamos a hacer un saludo Vamos a hacer mercado Hay zombies Voy a matarlos Hay no Hay no Vamos hospital Vamos a hacer un saludo 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Hola. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Ok, vamos rápido. Ok. Cuidado. Tenemos que irnos ahora. No, 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 no. Tenemos que ir de viaje a otro país. Sí, tenemos que irnos mañana. Buena noche. Buena noche. ¿Qué pasó? Hay zombies. Ok. Vamos de viaje. Vamos rápido. Ok. Mira, hay zombies. Tiene que matarlos ahora. Pero no hay bala. A mí tampoco. Voy a sacar un hacha. Vete, yo lo mato. Ok. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.